Hola a todos, soy Victoria. Hoy les traigo un video sobre estimulación para bebés de un mes. Les enseñaré qué ejercicios podemos hacer con nuestros bebés para ayudarles a desarrollar mejor sus sentidos y ayudarles a descubrirse. Les recuerdo que no soy una experta, simplemente soy una mamá que quiere aprovechar mejor el tiempo con su bebé. Así que ya saben, si les gusta algo de lo que vean acá, no olviden tomar nota. La estimulación debe ser una rutina muy agradable en donde puedas acercarte a tu bebé, en donde puedas conocerlo, en donde puedas crear un vínculo de amor con él. Asimismo le ayudarás a desarrollar sus sentidos, sus movimientos, su lenguaje, sus relaciones interpersonales y también le ayudarás a despertar su curiosidad por el mundo que lo rodea. Sin más preámbulo, veamos los ejercicios. Para estimularle el sentido de la vista, puedes utilizar un juguete llamativo. Lo acercas al bebé y lo empiezas a mover de un lado a otro para que el bebé lo pueda seguir con la mirada. Puedes también utilizar movimientos de arriba, abajo y en círculos. Para estimularle el sentido del olfato, puedes tomar una esponja o un trapito y rozarle un poco de un perfume suave. Puedes acercarle a su nariz ese trapito o esa esponja con ese olor agradable. También puedes pasarle esa esponja por todo su cuerpecito para que el bebé quede con todo ese olor en su cuerpo. Lo ideal sería aplicar un olor distinto cada día. Para estimularle el sentido del oído, puedes utilizar un zonajero. Sacúdelo primero en un oído y luego en el otro. Luego, haz que el bebé agarre el zonajero con su manita y muévelo de arriba a abajo. ¡Vamos! 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 Para estimular el sentido del tacto, puedes tomar objetos de diferentes texturas y pasarlos por su cuerpecito, por sus brazos y por sus piernas. Esto para ayudarle a diferenciar una textura de la otra. ¡Vamos! 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 También puedes tomar una toallita y mojarla con agua fría, pasarla por su cuerpecito y luego de la misma forma pero con agua caliente para que el bebé pueda diferenciar los cambios de temperatura. ¡Vamos! Para estimular el lenguaje, háblale todo el tiempo en las actividades que realicen durante el día. Puede ser cuando lo estés bañando, cuando le estés dando de comer, cuando él esté atento mirándote, siempre háblale cariñosamente. Hazle gestos con tu rostro y si hace algún sonido, imítalo para animarlo a que lo repita. Para ayudarlos a fortalecer sus bracitos y sus piernas, hazle estos ejercicios. Abrimos, suelda, abrimos, suelda, al hombro, adentro, afuera, adentro, afuera. Adentro, afuera, muy bien. Adentro, suba, abrimos. Es muy importante que cuando estés desarrollando la estimulación siempre le estés hablando constantemente. Un pie. Un pie. Un pie. Un pie. Un besito. El otro. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Arriba, arriba. Arriba. Arriba, arriba. 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 Eso. Hazle también pequeños masajes en sus manos y sus pies. Arriba. Arriba. También de vez en cuando pon al bebé boca abajo para ayudarlo a fortalecer mejor sus músculos del cuello. Y listo, estos son los ejercicios que le he estado aplicando a mi bebé. La verdad es que el tiempo que pasamos haciendo estas actividades lo disfrutamos al máximo. Espero les haya gustado el video. Ya saben, si no se han suscrito pueden hacerlo aquí abajo donde dice suscribirse. Y dejaré las redes sociales como siempre en la cajita de información para que nos puedan seguir por allí. Nos vemos pronto. ¡Achú! 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 ¡Ya!